La idea dijo que fuera fácil, pero valía la pena intentarlo. Aquí comenzó tu camino. Y aquí es nuestro contigo. Si caminas sola, llegarás más rápido. Si caminas acompañada, llegarás más rápido. Tu música es pasión, es verdad, es rugido, es sentimiento. Es especial y auténtica. Lo que llegas a transmitir y la fuerza que tienes. La música de mí me transmite pasión. Fuerza y energía, pero a la vez corazón y sentimiento. Me transmite felicidad. Motivación. Pura magia. Que genera muchísima energía. Inclusión. Intensidad y emoción. Tu música me transmite felicidad y alegría. Verdad. Conecta directamente con las emociones. Es felicidad. Vitalidad. Motivación. Alegría. Sin duda, mágica. No hay cosa que me anime más cuando estoy mal que escuchar una de tus canciones. Emoción. Refugio. Inspiración. Fuerza y magia pura. Fuerza. Felicidad. Emoción. Fuerza. Entusiasmo. Ilusión. Yo pienso que la música de Miriam significa su realidad. Es sentimiento, es verdad, es felicidad. Magia. Intensa. Tu música nos transmite... Fuerza. Emoción y sentimiento. Parabéns Miriam, sabrás quiénes somos, ¿no? Para mí eres torta. Y para mí, sin celestia. Y aportuosa. Motivadora. Energía. Inspiración. Emoción y verdad. Personalidad. Enxievere. Transmite mucha felicidad. Es emoción. Un mundo paralelo de alegría y satisfacción. Felicidad y fuerza. La música de Miriam para mí es vida. Verdad. Lucha. Fuerza. Magia. Valencia. Un montón de mi vida. Y para mí los recuerdos y la experiencia. Magia. Fuerza. La música me ha ayudado a no rendirme, a estar dispuesta a levantarme cuando el peor no estaba. La música nos une. Sevilla. Jerez. Tenerife. Feliz cumpleaños Miriam. May your birthday be full of happiness. I want you to have an excellent day. And... ¿Qué es coña, hostia? Muchísimas felicidades Miriam, que por favor, creo que ya es una edad lo bastante razonable para que saquéis al segundo disco, así que... Muchas felicidades, te quiero mucho. Nos vemos pronto en otro concierto. Hola Miriam, gracias por hacernos disfrutar de tu música. Por tus vaciladas. Hacernos trasmanchar en Twitter. Por hacernos reír y llorar. Por crear nuevas amistades. Por ser tú y dejarnos ser contigo. ¡Felicidades! Y como dicen en Valencia, montes felicitats, bonica. Felicidades Miriam, eres magia, gracias por todo. Felicidades aquí desde el Auditorio de Tenerife. ¡Feliz cumpleaños! ¡Uh! Miriam, felicidades. ¡Felicidades, MR! ¡Guapa! ¡Felicidades, Miriam! ¡Feliz cumpleaños, guapa! ¡Un beso! ¡Feliz cumpleaños, Miriam! Muchísimas felicidades, que disfrutes un montón. Y nada, que ver para cuando es el segundo disco. Hola Miriam, soy Carlos, espero que te acuerdes de mí. Te deseo muchísimas felicidades y espero que sigas creando magia con micrófono. Muchos besos desde Valdobito. Muchísimas felicidades, te quiero. Muchísimas felicidades, Miriam. ¡Te deseamos lo mejor desde la Feria de Almería! Muchísimas felicidades, Miriam. Te queremos. Muchas felicidades y gracias por la música que nos da. ¡Muchas felicidades! Te deseo mil felicidades. Sigue regalándonos música. Miriam, muchas felicidades de Antequera. Muchísimas felicidades, Miriam. Me encanta tu música y me encantas tú. Muchísimas felicidades y sé feliz hoy y siempre. Soriana, Miriam. ¡Hola, Miriam! Muchas felicidades desde el Río Pesat de Bremen, Alemania. Te deseo todo lo mejor del mundo. Espero que pases un feliz cumpleaños. ¡Felices 23, Leona! ¡Te queremos! Muchísimas felicidades, que creo que mi fruto es tu día al máximo. Que te quiero muchísimo. ¡Felicidades, Leona! Me encanta tu música con cada canción tuya. Miriam, muchísimas felicidades y agradecemos tu música. ¡Te quiero! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Muchas felicidades. Un saludo desde Pontevedra. Me informan que Miriam, ¿cómo que te está? Miriam, ¿se puede cumplir? ¡Venicidades! ¡Es mi día de hoy! ¡Te quiero mucho! ¡Un beso! ¡Un abrazo de mi parte de Susanita! ¡Felicidades! Y tu música cerró nuestra cicatrices. Esto solo acaba de empezar. ¡Seguiremos aquí! ¡Cumpleaños! ¡Reviz! ¡Espera, que me tengo al ojo! ¡Hola Miriam! Gracias por... ¡Haz ese me olvida el gracias por... Me sale cuenta nos! ¡Cuentame! ¡Cómo te ha... Andrea lo va a meter todo ya, verdad? ¡Ehm! ¡Andrea, como metas esto, te reviento la cabeza! ¡Y tu mu... ¿Has dicho ya? Vale, espera que le hago yo algo bien Y tu música, perdón, no estás sin... Otra, otra, muchas veces Pero que me pesa el brazo Me pesa el brazo ya, ¿eh? Me pesa muchísimo el brazo Ahí, ahí, quita, quita, quita Olé tú Si caminas acompañada, me he quedado ¡Te quiero mis ciudades! Es que no me sé la frase Quima y yo te mandamos muchos besitos ¡Oye! Una, dos, tres Desde Sitges, Intensidad ¡Me queremos! Vale, no pasa nadie, ¿no? Es que me conoce hasta el Segurata Hay un mundo cerca de frente Más alto No, no bien, tal Un poco más alto ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Se ve la academia, ¿no? Se ve, o sea, está en un poco... Ah, y he perdido la púa Así que... A la próxima me tiras una Aunque con tu puntería Igual no me llega Pero... Es broma, es broma Andrea, corta con el Photoshop el pelo Anda, a ver... Es que no, queda muy gorda Espera Quiero ser seria pero no estúpida, ¿sabes? Sonreír al final ¿Alguna, no? Pues ya estaría